Llevo dos fines de semana sin hacer vídeos de joyitas porque ha caído en Navidad y en fin de año y ahora Reyes, que espero que os hayan traído muchas cosas, sobre todo si son de mi tienda Hace muy poquito... ¡Hola corazón! Siéntelo aquí conmigo, ven Ven Ponte aquí Hace poco hice un vídeo hablando de... De... ¿De qué, David? De la vez que me he perdido Viene la morena de mi vida Baila morena, baila morena Esto es todo corazón, esto es amor incondicional que regalo de Reyes Lo que te voy a contar en este vídeo es que voy a dejar de hacer vídeos de joyitas a la venta Te voy a contar cómo ha pasado, cómo he llegado a eso, si te interesa, si no Aquí ya tienes todo el contenido del vídeo Voy a dejar de hacer vídeos de joyitas a la venta, al menos sistemáticamente todos los domingos por decreto ley ¿Cómo ha pasado eso? Yo compré estas cinco celcobanires con la intención de trabajarlas un poquito y venderlas Pero... Mira ¡Ah! Salió Esta es la posibilidad A, que es venderlo así, pinzadito, con la ramificación de arriba bien puesta Y la posibilidad B, pues mira, imagínatelo Imagínatelo Un acodo por aquí Una maceta shohin japonesa de alta calidad Y bien trabajadito de arriba Y te mueres Y te mueres A mí esto así de estilo pulpo Me parece una patada en las ingles, la verdad Y volvemos a lo de siempre Pero se vende ¿Y por qué se hace así? Porque siempre hay gente que lo compra La ley de la oferta y la demanda No hay más que eso No estás engañando a nadie Después de ese vídeo me senté tranquilamente en mi estudio a trabajarla A trabajarle un poquito la ramificación Y la verdad, me di cuenta Mirad, este vídeo que os pongo a continuación es en el grupo de Whatsapp de Taishoen Buenos días Mirad, he comprado Me he acordado por la conversación ayer con Javier del... Del tema de la coda arriba del Unipero S Compré estas cinco celcobanires en roca Que son unas full, las patas esas de que parecen un pulpo Y las he comprado Las he estado trabajando hoy Porque las voy a acodar Esto es muy Taishoen A ver, se ve que la luz chunga aquí, casi mejor, ¿no? Pues eso Le he puesto ya la cinta negra para el tema de la etiolación Honestamente A este árbol Ya tiene la etiolación aquí hecha Si quieres saber más sobre la etiolación y cómo optimizar un acodo Te dejo un artículo que escribí en la revista Bonsai Autóctono Número 100 Donde hablo precisamente de la etiolación Pues este árbol Un acodo aquí Este año se saca, o sea, se corta ya por aquí con un buen sistema de raíces radial Se pasa a una maceta de entrenamiento Un año, dos años Se pasa a maceta de shohin de calidad Cuando la ramificación esté mucho más fina Y tienes aquí un árbol que es una locura Pero claro, necesito no venderlas Y necesito tres, de dos a cinco años para llevarla a la perfección Cuando yo fui a estudiar a Japón No solo fui a aprender a hacer bonsai Sino que también quería aprender el negocio del bonsai Y Taishoen siempre ha sido para mí una referencia Una referencia muy fuerte y muy presente Esto es lo que hace Taishoen O lo que hacía con Oyakata No sé ahora con Taika qué tal funciona Pero esto es lo que hacía Oyakata en Taishoen Compraba lotes, compraba árboles Producía desquejes de semillas de acodos Y hacía bonsai de calidad No te pasa que según para qué cosas nunca es buen momento Tú tienes un trabajo de oficina, ¿no? Por ejemplo Tienes un trabajo de oficina y tu pasión de tu vida es la cerámica Y quieres hacerte un pequeño tallercito de cerámica Nunca es buen momento Es que tengo la letra del coche Ahora me viene mal Y tengo que hacer una inversión, es un riesgo Con la hipoteca, las dos cosas no puedo Aunque luego vaya a vender mis piezas y pueda incluso tener un extra Pero en principio es un riesgo, es una decisión, una inversión de tiempo, de dinero Hay que ser valiente Nunca te viene bien Nunca te viene bien Sinceramente yo no te voy a decir Es que ahora mismo estoy quedado en dinero Y me puedo permitir dejar de hacer ventas los fines de semana Que sinceramente es una pequeña inyección que me viene muy bien Y claro, me lo puedo permitir No, me viene mal Me viene mal, las ventas están raras La crisis es para todo el mundo Están las cosas difíciles Pero el otro día hice el vídeo aquel de aprender a ver el potencial del bonsai Y editando ese vídeo me di cuenta Es verdad, he vendido muchas plantas de terceros De las cuales yo no podía responder Porque no sé desde cuándo se han trasplantado No sé cómo son las raíces No sé los trabajos previos, lo desconozco Del 100% de las plantas que yo vendo ahora mismo en Caeruen Te puedo contar una historia La historia más breve quizás sea esta Que llegaron la semana pasada Que las he trabajado tal Pero cuando yo te las vaya a vender Te puedo contar cómo se hizo la codo Cómo se trabajaron las raíces La maceta cómo se eligió O la hice yo Lo que sea, todo Todo bonsai que sale de Caeruen Ya desde hace un tiempo Que dejé de vender unas ollitas en bonsai kawaii Esas cosas El 100% de los árboles que yo vendo en Caeruen Tienen una historia Y tienen una esencia Y eso para mí es muy importante Hay muchos canales de bonsai Y esto no es una crítica Simplemente es una Un autoanálisis Hay muchos canales de bonsai Que son canales de venta Y de vez en cuando Pues te meten algún videíto De contenido De cómo cuidar el árbol Que te he vendido Este canal siempre ha sido Una escuela de bonsai online Se llame como se llame Tenga el nombre que tenga Se llama y es O sea Se ha llamado y es Una escuela de bonsai en línea Para todo el mundo Todos los vídeos de la escuela Son gratis En miembros del canal Subo contenido extra Nada que no hayas aprendido ya En la escuela de bonsai online Voy a dejar de hacer vídeos De hoyitos los fines de semana Aunque pierda Esa pequeña inyección económica Pero voy a mirar Mucho más por la autorrealización Que esto no es una clase De coaching Que para la autorrealización Hay que tener Las facturas pagadas Pero voy a hacer Un pequeño esfuerzo Me voy a sacrificar Un poquito más Para hacer las cosas bien Y para hacer mis sueños realidad Sin perder el sentido De la responsabilidad Creo sinceramente Desde mi interior Yo Tengo el efecto contrario Cuando alguien intenta Venderme algo A mi me provoca Totalmente un rechazo De mira que guay Cómpralo No se cuanto Y tu lo estas viendo Y dices tu No me cuadras Como cuando te dicen Comparte este vídeo Con tus amigos Yo no lo voy a compartir Porque me lo digas tu Suscríbete al canal No me voy a suscribir Porque me lo digas tu Yo me voy a suscribir Si tu contenido me gusta Y quiero que me llegue Una notificación Cuando subas otro Para no perdérmelo Es así de sencillo Voy a compartir el vídeo Con mis amigos Cuando yo quiera decirle A mis amigos Oye mira que vídeo Más chulo Lo que hace este hombre Con lo que sea Pero no lo voy a compartir Ni me voy a suscribir Porque me lo digas tu O porque te lo digas yo Creo sinceramente Y es mi caso personal Que las cosas Tienen que fluir De otra forma No tengo que intentar Venderte este árbol Lo voy a trabajar De una forma totalmente Personal Íntima y relajada Y espero que seas tu Quien quieras comprarlo En un futuro Tal cual No te voy a intentar Convencer de nada No te voy a intentar Decir que esto es una maravilla Cómpralo Tu lo vas a ver Si te parece una maravilla Lo vas a comprar Y si no no Yo tengo una forma Muy peculiar De trabajar bonsai En Taisho En cariñosamente Lo decían El Sankofa Style ¿No? Entonces Suele gustar La verdad es que he vendido Trabajos míos Muy bien vendidos Y me voy a dedicar A hacer mi Mi Trabajo Como a mi me gusta A mi manera Subiendo el contenido De como lo hago Paso a paso Y espero que tu En el futuro Quieras comprarlo Y ya está Me parece un Agobio Para mi El tener que estar Buscando toda la semana A ver que saco a la venta Esta semana Este fin de semana Y tampoco me parece De recibo para ti Que todos los fines de semana Tengas que tener un bombardeo Pan, 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 pan Y cada vez hay más canales de YouTube Que son tiendas de Te vendo, te vendo, te vendo Te vendo, te vendo Yo me retiro Yo me retiro de esa historia Aceptando mi culpa He sido un poco el pionero De esa forma de trabajo también Me ha servido Para evolucionar Y para poder Montarme mi chiringuito Pero Voy a relajarme Muchísimo Muchísimo Y creo que me va a salir bien Y creo que me va a salir bien Porque si yo estoy más relajado Voy a trabajar mejor Si voy a trabajar mejor A ti te van a gustar más Mis bonsais Y probablemente Tengas más ganas de comprarlo Esto no quiere decir Que a partir de ahora Todos los bonsais Que van a salir de caer Usan bonsais de 800 O de 1200 euros Porque son altas calidades No Mira, te digo una cosa Esto va a sonar A fantasmada Arrogancia A prepotencia A soberbia Y se me ha acabado ya El diccionario De sinónimos Pero este árbol Por ejemplo este No tengo aquí otras cuatro parecidas Este árbol Con una buena conicidad Con un buen sistema de raíces Y trabajado muy finito En cualquier importador Te lo puedes encontrar Por encima de 3500 euros Yo te garantizo Que aquí En esa misma calidad Te va a salir Máximo 600 800 euros Poniéndole ya Una maceta de calidad Espero poder hacerla yo De aquí a 2, 3, 5 años Porque no vas a tener que pagar A un maestro japonés Que lo haga con un renombre Lo hace El David No vas a tener que pagar A tres intermediarios No vas a tener que pagar A unas navieras A unas aduanas A unas importaciones A unos seguros A un transporte Etcétera Yo fui a Japón A aprender a hacer bonsai Y mi intención Es hacer bonsai de calidad Made in Spain Pero para eso Necesito Relajarme Retirarme un poco Replegar Y dedicarle tiempo A estas maravillas De proyectos Me he pasado ya Mucho del tiempo No es que no quiero aburrir tampoco He llegado a esta conclusión Primero por una persona Que ha tomado una decisión laboral Que a mi me ha llegado a la patata Y me ha servido mucho de inspiración La valentía De dejar un trabajo Bien remunerado Porque simplemente No te llena Y de decir Mira repliego Y me dedico a lo que más me gusta del mundo Hay una gran parte de inspiración Hay otra parte Del vídeo que hice Es que ha sido todo Como que todo Apuntaba a lo mismo El vídeo que hice Del potencial del bonsai Ese después Cuando lo estaba editando Me llegó al corazado También El vídeo que hice Trabajando los ficus en roca Que bueno El ficus en roca Que lo comentaba Yo estoy en el baloncesto Yo he jugado baloncesto Para divertirme Para pasármelo bien Las competiciones Donde la gente llora De ansiedad Yo no quiero eso A mi el baloncesto Me gusta para divertirme Es una vía de escape Es un divertimento De hecho se llama juego Y estoy en el bonsai Porque me apasiona No quiero estar corriendo Haciendo las cosas rápido Y de carreras Para así Así más o menos Lo puedo vender ya Porque no, no, no Yo te lo voy a vender Cuando esté bien Y eso no quiere decir Que vaya a vender árboles A partir de ahora De 800 euros para arriba Voy a seguir teniendo Prebonsai de acebuche Por 20 euros Plantitas de 5 Y voy a acodar El ficus otra vez Voy a sacar cápsulas De acodos Y las sacaré también A lo mejor Saco 150 acodos Y me quedo con 50 Las otras 100 Los pongo en la tienda Para que los vendáis Pero voy a dejar Ese bombardeo De venta 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 ¿Vale? Iré subiendo cosas A la tienda Pero relajadamente Y además Cuando esté trabajando Un bonsai En los vídeos Si el bonsai Yo creo que está ya Vendible Pues te diré Mira, este bonsai En el momento Que estéis viendo el vídeo Estará subido a la tienda online Quien quiera Quien pueda Que lo compre Y ya está Voy a dejar de De presionar Voy a dejar de atosigar Estoy mucho más relajado Y quiero disfrutar En el camino Voy a cumplir 45 años Si Dios quiere Y la verdad Creo que ya toca Echar un poco el freno Relajar Y disfrutar en el camino Que oye Con suerte Ya he pasado el ecuador De mi vida O sea que necesito Disfrutar la otra mitad Que ya toca Y dejar un poco de correr Y eso Y disfrutar Ya tengo la etiolación hecha En breve Ya están algunos hinchando yemas Porque el tiempo está de locos Cuando estén hinchando yemas Haré el acodo de los 5 Haré sus buenos acodos Lo subiré en vídeo Vais a ver el proceso Y os vais a ir enamorando Durante todo este tiempo Del bonsai Y de la forma que yo lo estoy Así que Muchísimas gracias De corazón A todos Y a todas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En toda esta aventura Caerwen Que empezó Como escuela de bonsai online Cumple este mes 11 años Yo tengo 44 Os he dedicado Literalmente Un cuarto de mi vida El 25% de mi vida A más de un vídeo diario Lo tenéis dedicado Totalmente para vosotros Y es un tiempo Que nunca voy a recuperar Pero Voy a seguir Regalándoos Mi tiempo Mi pasión Que se contagia Lo sé Y de verdad A disfrutar en el camino Hay muchos canales De ventas 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 Yo de ese tema ya Voy a hacer las cosas bien Y voy a ser fiel A mis principios Y coherente Con mi Con mi discurso De no vender Arbolitos de tercero Un palito No sé cuánto Por vender Que eso sí Que la gana es un 20 Un 25% Pero Prefiero hacer las cosas bien Tengo estas 5 nines Que he adquirido hace poco Me ha costado la más barata 120 Y la más cara 155 Más envíos Y tal Y tengo Un Juniperos Foenicia Para lo mismo Para trabajarlo durante años Y llevarlo a la perfección Que es Canela en rama Muchísimas gracias De corazón Os quiero muchísimo Os he dedicado El 25% De mi vida Y espero dedicaros Lo que me resta Un abrazo Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo Me pillé esta maravilla Y lo mismo Es para sentarme Tranquilamente A trabajarlo A gambrarlo A trabajarle la madera muerta Todo Mira 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 Puedo sacar De aquí Un Junipero Quiero hacer eso Quiero que la gente Me vea a trabajar Este bonsai Y quiero que quieran Comprarlo Quiero ser muy Taichuen Quiero comprar material O hacerlo yo Y venderla Cuando sean vendibles Mira Como están los pinos Que planteé el otro día Pues eso Bueno Y esos son del año pasado ¿Sabes? Pues esto Pero cuando estén No venderlos Ahora mismo ya Porque necesito Hacer un vídeo Y no sé ni qué sacar Mira Estos Son los arbolitos Que tengo en la tienda online A la venta Y la verdad No quiero que esto Sea lo que me representa